Hola, yo soy EFUG Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, hoy tengo varias cosas por tratar, ojalá no se me extienda mucho para no quitarles mucho tiempo. Bueno, en primer lugar, este ya es el segundo mes, o sea, ya hoy cumplí el segundo mes haciendo el 3.65. La evaluación es que, aunque pues igual no ha tenido la acogida que yo esperaba, me siento bien haciéndolo porque he tenido feedback, he tenido retroalimentación por parte de ustedes y también he tenido comunicación, es decir, no es algo que digamos yo hago algo y entonces tengo que hacer un video formal en el cual les muestro y les enseño y no sé qué. Sino que puedo seguir haciendo los videos para enseñarles cosas, pero también puedo irles contando en mi día a día de los proyectos que tengo sin tener que hacer algo oficial, sino que simplemente algo informal al final del día para contarles cómo me fue y para contarles cómo van mis proyectos. Eso es una de las cosas. Eso es una de las cosas que les quería contar. La segunda cosa que les quería contar es que en cuanto a la impresora ya va bastante adelantada. Miren, aquí está el armazón. Aquí está el carro con los brazos. Se supone que él hace este movimiento cuando imprime. Y además de eso, también pude construir el extrusor a partir del motor que ya les había mostrado. Junto con un kit de extrusor que yo había pedido antes cuando se me había dañado el primer extrusor de la impresora y el disipador de calor y un ventilador que tenía. Entonces, ya con esto tengo el extrusor que me va a servir para esta impresora. Entonces, esa era la segunda cosa que les quería mostrar. Ya tenía bastante adelantada la impresora. Me falta, bueno, ya pedí unos rodamientos y pedí también unas poleas para los ejes de los motores que debe llevar porque esto se eleva por medio de poleas que suben y bajan. Entonces, ese es el adelanto que tengo ya de la impresora. La impresora estructuralmente está prácticamente completa. Bueno, voy a colocar así para poder hacer la imagen de preview del video. Bueno, continuaremos. Cuando resulta que el videito ese que les gustó acerca de las píldoras, me le quitaron la monetización. De hecho, otro video que hablaba también de las píldoras, que tenía píldoras en el título, también me le intentaron quitar la monetización. Pero lo mandé a revisar y no la quitaron, solo quitaron el video donde estoy con el buzo y la capucha y las píldoras en la mano. Entonces, pues, yo quise, en ningún momento quise ser ofensivo, en ningún momento quise utilizar un tema, pues, no, bueno, mentira. Así quise utilizar un tema que es controversial para darle algún tipo de, digamos, símil o de comparación a lo de las píldoras, de una píldora al día, píldoras de conocimiento. Pero, pues, a Google le pareció que esos videos no podían ser monetizados por el contenido. contenido de, bueno, en fin, no, no, no me voy a poner a llorar por eso, mi, mi, mi intención fue como innovar, como hacer algo diferente, algo creativo, para agregar un poquito de humor y comunicar lo que quería. Pero, pues, a Google le, a YouTube le parece bastante incorrecto mi, mi contenido como para, como para utilizarlo para monetizar. Igual, tampoco es que tenga muchas visitas, entonces, eso no, eso no me afecta mucho. Entonces, pues, eso es todo por ahora. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias a las personas, esas 70, 80, 100 personas que siempre están viendo este, este, esta serie de videos. Muchas gracias por estar allí, muchas gracias por, por comunicarse conmigo, por darme retroalimentación para hacer crecer este canal, que es prácticamente de ustedes. No es más, recuerden compartir, suscribirse y dar like en los videos y comentar y compartir y, bueno, todo lo que sea, dar a conocer este contenido. Yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao. Chao. Chao.